La ciega y la vendimia, por supuesto del verbo cegar, ¿no? Son los temas centrales y apasionantes del Evangelio en esta mañana. Y claro, Jesús nos advierte de que en su nombre van a venir charlatanes, embaucadores, embusteros, que van a tratar de confundir. No los hagan caso, dice el Señor. Y también nos dirán que estos van a determinar el día y la hora en que este mundo va a desaparecer por medio de pandemias, de divisiones, de guerras, de maremotos, de catástrofes. Y vuelve a decir, el Maestro, no les hagan caso. Porque claro, el libro del Apocalipsis parecería ser el libro del entierro, el libro catastrófico, el libro del final. Más bien tenemos que tener un carácter esperanzador, porque más bien Dios nos ofrece la oportunidad de que su Padre Dios nos examine en el amor. Por eso habla del templo, de que no van a quedar piedra sobre piedra, porque la verdadera iglesia la vivimos en el interior, en nuestro corazón, que es el templo sagrado del Espíritu Santo. De allí sale la necesidad de formar una iglesia en valores, sobre todo la reciprocidad, el buen trato, las relaciones fraternas amables tienen que ir de la mano. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.